Yaco SL, ahí está XQ3 My Charlie Charlie, Charlie Echo 3 Oscar Papa Echo Barra 2 en Coquimbo, XQ3 My Charlie Charlie Barra 4 en Pichilemo ambos con antena ENFED y también con móvil, adelante Roland ya correcto, bueno ahí hay que ver pues qué hacemos ahí con con la antena dame reporte yo te estoy escuchando 5 9 más 20 te estoy grabando para subir el vídeo ahí a youtube QSL ya QSL bueno ahí está funcionando ahí está el equipo estoy saliendo en este